El aniversario de Diversión, pastel, reggaeton y, como no, un regalo sorpresa, tomando la forma de Kingdom Hearts 4, que dará inicio al nuevo arco argumental de la saga, extendiéndose por otros largos 40 años o más. A veces yo me pregunto, ¿cómo se llegó a esto? Sora, Donald y Goofy parten en búsqueda de sus amigos cercanos, enfrentándose a Maréfica y su horda de secuaces diabóricos y perversos. Así comenzó todo, y de eso trata esta adaptación al manga prioritariamente, sobre una aventura fantástica que mezcla múltiples producciones en un solo escenario, aperando a la nostalgia y o el niño interior del jugador y o lector. Pero, desde su primera entrega, tuvimos un porvenir de locuras que fueron agravándose cada vez más y cada vez más. Que si Castillo del Olvido, que si Organización XIII, que si Verum Rex, Ansem, Ansem el Sabio, Corazones, Shehanort, Kibreit, etc. Podría decirse que, en parte, todo se originó al final de esta obra. Hasta ahora, no he destacado en demasiada la calidad del antragonista principal, ya sea porque éste es utilizado como un villano de caricatura de los sábados, o porque sus lugartenientes suelen aparecer y desaparecer demasiado rápido, sin aportar cambios sustanciales de calidad. Un ejemplo sería el Capitán Garfio, último lugarteniente en pie de Maréfica, que es una copia y pega de su interpretación animada original. Lo cual, como tal, no es malo, pues su diseño y personalidad siguen intactos, pero su aporte a la historia sirve como relleno para alargar aún más el argumento, por motivos que ya expliqué al hablar del segundo tomo. Y lo mismo puedo decir de Peter Pan, Wendy, Campanilla y Compañía. Con él fuera del mapa, Sora y Compañía se dirigen a Bastión Hueco, donde reside Maréfica, oculta en una enorme fortaleza que, antaño, perteneciese a Ansem, de quien hablaremos más tarde. La historia toma un rumbo apresurado a partir de aquí, y, si bien consiguen dejar el relleno de lado, de vez en cuando acontecen situaciones exageradas que tratan de aportar drama o tensión al guión solo para ser resueltas poco después de forma anticlimática. Por ejemplo, Donald y Goofy traicionan a Sora cuando Riku, su exnovia, le arrebata la llave espada, justificándolo bajo el hecho de que este ahora es más poderoso al utilizar a la oscuridad a su favor. Se supone que es una decisión que tiene sentido, ya que Rey Mickey les dijo que permanecieran al lado del portador de la llave en todo momento. Pero, ¿era necesario ejecutar semejante concepto estúpido de forma aún más mongólica? No se obtiene tensión porque sabes que el dúo volverá con Sora poco después. Y tampoco se obtiene conflicto porque el acto queda resuelto en menos de diez páginas. Lo único que se saca de todo esto es un protwist innecesario con tal de justificar la unión inesperada entre Sora y la bestia, quien ha sobrevivido a la destrucción de mundos y llegado a Bastión Hueco con la ayuda de su corazón y nada más. Y sí, así te lo explican directamente, tanto aquí como en el videojuego. ¿Qué hay de maréfica? ¿Por lo menos obtenemos un enfrentamiento a la altura y la posibilidad de verla como la reina del mal que es? Claro que no. Riku, poseído por Ansem, termina abriendo su corazón con una nueva llave espada, provocando que ésta sucumba a la propia oscuridad de su corazón y fallezca antes de que Sora y demás puedan ponerle un dedo encima. Un destino acorde a una criatura vil como ella, pero anticrimático y problemático para su papel en la obra, pues en esta entrega, maréfica queda sentenciada como un ejemplo de quiero, pero no puedo. Un perro ladrador y poco mordedor, básicamente. Pero, ¿hay algo de bueno en la función, descartándolo antes mencionado? Pues sí, hay algunas cosas, aunque la mayoría giran en torno de la dinámica entre personajes principales y secundarios, como, por ejemplo, el uso de Kairi en esta obra, que si bien sigue siendo un personaje bastante prano y carente de cualidades narrativas a la altura de Sora u otros personajes que ya hemos visto, por lo menos se hace un intento de darle un poquito más de personalidad aquí, lo cual se agradece, aunque tampoco es para disparar cohetes, ¿sabéis? Quizás la única excepción de esta cabre es el trasfondo de Ansem, el auténtico antagonista de la función, que aparece demasiado pronto y demasiado tarde en una especie de versión beta del odiado tropo narrativo conocido como el Prottwist Antagónico Markadiste. Resulta que, antaño, el tipo era un científico honrado y respetado por la comunidad, hasta que un día descubrió dos cosas terribles. Primero, que todos los corazones del mundo poseen un atisbo de oscuridad, no importa cuán puros e inocentes sean. Segundo, su sótano estaba repreto de pigmeos sin corazón. Tras experimentar con ellos y crear crones sintéticos, los bautizó como sin corazón, porque no tenían ningún corazón, siendo eventualmente consumido por estos al investigarlos más a fondo, dando origen a todos los acontecimientos de la obra. Bueno, en parte, porque nunca se explica cómo fue que Maréfica dio con ellos, o si ella diseñó a los originales, o de dónde salieron estos últimos, etc. Es un trasfondo trágico y bastante turbio, la verdad, que abre la puerta al conflicto, pues siendo Ansem un hombre tan inocente y bonachón, aunque tampoco es que muestren demasiado de ello, quiero decir, únicamente lo exprayan a través de sobreexposición narrativa, ¿quién dice que puede existir gente inmune a la oscuridad ahí afuera? ¿Y si, eventualmente, todo vuelve a empezar? La obra hace hincapié a que siempre existirá un atisbo de luz dentro de la oscuridad, pero también confirma que existe un escenario opuesto, declarando que uno no puede existir sin el otro. Siendo este el caso, ¿existe forma posible de que uno destruya al otro? ¿O están ambos bandos condenados a coexistir y batallar entre sí una y otra vez, en múltiples escenarios, a través del espacio-tiempo? Preguntas existenciales que el protagonista ignora por completo, pues tiene el poder de la amistad de su lado, con el cual masacra a Ansem con una velocidad insólita y anticlimática que haría envidiar al mismísimo Steven Universe. Es de esta forma que uno comprende, pues, que esta historia no deja de ser un fanfic más, como ya dije muy al principio. Existen situaciones o conceptos ingeniosos e interesantes aquí y allá, y la dinámica entre personajes es capaz de entretener al lector lo suficiente para seguir leyendo. Pero, no existen conflictos ingeniosos, las temáticas de la amistad, el corazón, la luz y la oscuridad pueden inducir en coma profundo al lector, dependiendo de sus gustos, y, lo que a mi parecer es peor, es que nunca se saca potencial a toda la baraja que tienen entre manos. Maréfica comandando a múltiples villanos Disney, el trasfondo trágico de Ansem, el propio argumento en sí, los personajes secundarios, pues elementos como las siete princesas son simples pro-device que existen para justificar algunos elementos narrativos. Al final, lo único que nos queda es un argumento poco atrevido, entre comillas, pero no menos entretenido. Ver a personajes como Mickey Mouse erradicando a varios sin corazón con un movimiento de la llave espada es tan absurdo y épico a la vez que es imposible mirar a otro lado porque, en parte, quieres ver hasta dónde pueden llegar con semejante fórmula del absurdo. Agrega el estilo visual de la obra, que sienta de maravilla sus personajes recurrentes y que, además, consigue respetar el estilo Disney al pie de la letra, y nos queda un fanfic con esteroides que, de haberse planeado y explotado mejor, habría podido ser mucho más. ¿Significa esto, pues, que la obra es mala? Nada que ver. Como máximo, y juntando los tres volúmenes, estamos ante una mediocridad con puntos altos y bajos a ritmos irregulares. Puntos donde la obra destaca gracias a la caracterización de varios personajes, pero que pronto decae al verse que el propio argumento no les ofrece nada ingenioso o interesante que hacer. Si lo que buscáis de esta obra es eso y sólo eso, capaz pasaréis un rato aceptable con ella, aunque, puestos a elegir, yo preferiría más el videojuego. Por lo menos aquello tiene música y jugabilidad, aunque se pierda el estilo anime, y memes tan memorables como este. Debería estar decepcionado con el resultado final, siendo que la cosa inició tan bien, pero la verdad es que no me preocupa demasiado. Según se dice por ahí, el manga de Kingdom Hearts 2 arregla varios de estos problemas e, inclusive, potencia sus elementos positivos, otorgando complejidad a personajes que, durante la segunda entrega o antes, no habían destacado mucho. Pero, esperaré un tiempecillo antes de saltar a ese barco y explorarlo. ¡Gracias!